... Esto que significa que si el IPC previsto es menor del que luego termina siendo, pues se da una pagilla, una paga compensatoria al inicio del año siguiente. Lo que ha pasado este año en relación al pasado, que subieron el 1,6, como el IPC fue el 1,7, pues se ha pagado en mes de febrero una pagilla de 0. ¡Gracias!